Hola amigos, continúa la polémica del gol anulado al Caracas en el día de ayer contra Deportivo Táchira por el clásico del fútbol venezolano en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo. El técnico de Laurinegro, Eduardo Zarago, habló sobre el gol anulado por un supuesto fuera de juego y también habló sobre la protesta del Caracas en la tanda de penales de la Copa Rey de Marcas, bateando afuera en la tanda. Bueno, evidentemente no es un tema fácil, no es un tema fácil. Primero quiero decir que me sorprendió y segundo entiendo que fue como una medida de protesta. Vamos a partir de lo siguiente, primero fue el juego. Uno, dos, nosotros venimos de jugar un partido en Caracas donde el VAR no expulsó a dos jugadores de Caracas injustamente y donde no hubo tres penales que podían haber pitado tranquilamente. Cinco situaciones, cinco situaciones en la cual nosotros nos sentimos perjudicados. Se acabó el partido y pateamos nuestros penales normales. Es más, creo que ganamos ese Rey de Marcas. Es un bochorno, pero cada quien tiene que hacerse responsable de las acciones que toman y cada quien sabrá por qué lo hace. El Caracas afronta una seguidilla de malos resultados. En conferencia de prensa, un periodista le dijo al técnico de Caracas, Aristegueta, que el rojo vivía una crisis. El colorado le respondió así, de forma contundente. Mira, Caracas es verdad que no puede competir hoy en día contra la cartera de otros equipos. Pero a mí me hablan de crisis institucional cuando el Caracas jugó aquí una final hace ocho o nueve meses. Me hablan de crisis institucional cuando el Caracas mete, es el equipo que más jugadores mete en el preolímpico y que en esta ventana de pases está vendiendo tres jugadores al extranjero. El Caracas sigue siendo el equipo que más desarrolla jugadores en el fútbol venezolano. Está achirado y juega, no juega Robertico, pero tiene cinco, y Pablo Camacho tampoco, tiene cinco jugadores canteranos del Caracas. No pasa al revés. Y no pasa con otros equipos, porque nosotros hoy en la plantilla estamos llenos de jugadores canteranos, llenos de jugadores que se han formado con nosotros, no solamente futbolísticamente, sino humanamente. Entonces el Caracas sigue apostándole a eso, sigue invirtiéndole al fútbol venezolano con dinero autogenerado desde hace 35 años, la misma gente puesta allí, poniéndole el pecho y haciendo crecer al fútbol venezolano. Entonces, hablar de crisis institucional es verdad que no han estado los resultados, pero yo tendría un poquito más de cuidado con esa insistencia, porque sigue siendo de lejos el equipo más importante para el fútbol venezolano. Fernando Aristelleta confirmó que negociaron por el regreso de Roberto Rosales, pero por temas económicos no lo pudieron fichar. El deportivo Táchira lo terminó contratando. Lo de Robertico nos cayó bastante mal, porque el jugador, que además es un amigo, mostró siempre intención de venir al Caracas. Quiso venir al Caracas, pero volvemos a que no podemos... El Caracas hizo un esfuerzo importante, y a mí me consta que hizo un esfuerzo importante para que viniese, pero al final es imposible para el Caracas competir a veces en temas monetarios. Es un jugador que se formó en Caracas con un amor muy grande por la institución y un agradecimiento muy grande por la institución, porque no solamente se formó, sino que después le dio salida bastante rápido, después de ese sudamericano sub-20 que él hizo, que juega un par de partidos y se va a Bélgica. Se le abrieron las puertas del club siempre que quiso para venir a entrenarse durante vacaciones. Fue un tipo que siempre mostró agradecimiento, por eso me dolió mucho, porque él tenía la intención, nosotros tuvimos la intención, y bueno, obviamente es un tipo que sin ninguna duda está entre las cinco carreras más importantes de nuestra historia, y bueno, hubiésemos querido tenerlo aquí, y al final no pudimos competir en temas salariales. Salomón Rondón se ha declarado fanático del Caracas, como lo dijo, para la Vinotinto Podcast. Yo soy del Caracas, si me hubiese dicho, no, te retirarías del Caracas. Miguel Mias Vitali, gerente deportivo El Rojo, dijo así para tercer tiempo, que cuando Rondón no decida, irá al Caracas. Ya eso está hablado desde hace mucho tiempo, y es cuando él quiera, cuando él lo decide. Como lo decidieron los Juan Piañor, cuando lo decidieron los Witter Pariñez, los Alain Baroja, los Alexander González, este es su casa. Nosotros haremos el máximo esfuerzo de que ellos vengan acá. ¿Por qué? Porque tienen que entender que cuando tú vienes al Caracas Fútbol Club, son retos deportivos. Son jugadores, personas que, gracias a Dios, hicieron una gran carrera a nivel internacional, y pudieron marcar una gran diferencia. Vienen aquí al Caracas Fútbol Club, unos para potenciarse, para volver a dar el rinco al exterior, otros para cerrar su carrera, para estar feliz y para estar en su casa. Salomón va a llegar al Caracas Fútbol Club cuando él lo desee, sin ningún tipo de problema. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuándo Rondón volverá al fútbol? Ahora con la camiseta del Caracas. Su opinión en los comentarios. Continuando en información del Caracas, el defensor René Rivas se une a las bajas, de Diana Ybert Amayo y Breanne Otega, que hicieran al exterior. Rivas será jugador del Alta Guam, de la primera división de Arabia Saudita, de acuerdo a Mario Sánchez. El joven lateral izquierdo ha hecho toda su carrera con el Caracas. Ayer jugó su último partido con el Rojo, en el Clásico, donde se fue expulsado por Roja Directa. Además, con la Vinotinto Sub-23 en el Preolímpico, disputó un destacado torneo. En las semifinales del Alex Cop, el filo del finión de Jesús Bueno perdió por un 3-1 ante Columbus Crew, y Los Ángeles de David Martínez goleron por un 4-0 al Colorado Rapids y clasifican a la final. Martínez se quedó en la banca. Zavarino con gol y asistencia fue clave en la clasificación del Botafogo a los cuartos de final de la Copa Libertadores, empatando a dos contra Palmeiras, ganando por un global de 3-4. El Zuliano fue elegido como el mejor jugador del partido, y dijo esto en entrevista. Mucha felicidad por marcar un gol en un partido como este, importante para mi carrera. Pero como siempre digo, el esfuerzo viene de mis compañeros, ya que presionamos al frente para que yo pueda estar frente a la portería y poder marcar un gol, dijo el jugador tras la clasificación contra Palmeiras. Zavarino suma 8 goles y 8 asistencias en la temporada. Zavarino es el tercer jugador del Botafogo que más participa en goles en la temporada. En la Liga Fútbol, en el Metropolitano, Estudiantes de Mérida consiguió su tercera victoria consecutiva, venció por un 2-1 al Monagas. Marcó un golazo Cristian Rivas al 4, empató Tomás Rodríguez de penal al 39, el argentino Elías Salderete al 45-7 de penal, marcó para el triunfo, tercer gol en tres partidos para el delantero argentino. En el Mice del Delgado, Carabobo ganaba por un 2-0, con los goles de Richard Blanco al 45-3 y el gol de Edson Tortolero al 53. Pero Metropolitanos remontó con los goles de Carlos Paraco al 66 y de Miku, feor de penal al 90, para la igualdad definitiva. Miku marca su primer gol en el torneo clausura. Así queda la tabla con cuatro equipos en la cima. Carabobo, Deportivo Táchira, Estudiantes de Mérida y Deportivo La Guaira están empatados con 11 puntos. Quinto se encuentra el Rayo Zuliano con 10 unidades. Llegamos a la parte final del video. Recuerden suscribirse, darle like y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información del fútbol venezolano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!